Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el análisis técnico de esta sesión asiática del día martes 5 de mayo de 2020. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones que cotiza la 23.880 puntos, una tendencia que otra vez se torna alcista en el gráfico de 4 horas del precio cubrió el gap que había dejado en el inicio de la sesión asiática del lunes y busca ahora las zonas de 24.090, 24.420, 24.650 puntos. A la baja 23.705, 23.330 y los mínimos del día 21 de abril en 22.950 puntos. Los indicadores con señores moderadamente alcistas no logran superar su 50% tanto momento como RSI, en el caso de momento es un línea media y el estocástico que ya brinda señales de agotamiento en su movimiento alcista. Medido con Fibonacci el último movimiento a la baja, tenemos justamente aquí un 38.2% de dicha baja, de un 61.8% aparece lejos, en la zona de 24.320 puntos. En tanto, el estándar Ampul 500 cotiza a 2.851 puntos, también con una tendencia alcista que intenta ahora confirmar el precio con un primer objetivo en la zona de 2.893 puntos, los máximos del día 17 de abril, luego 2.927 y 2.971 puntos. A la baja 2.827, 2.779 y 2.726 puntos mínimos del día 21 el mes pasado. Los indicadores con señores alcistas, también que no logran superar por ahora sus líneas medias, pero alcistas al fin y con un Fibonacci que otra vez también marca un 38.2% de la caída anterior. Un 61.8% aparece en la zona de 2.900 puntos. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza en las primeras horas del martes a 8.864 puntos, también con tendencia alcista, luego de izquierda de esta línea de tendencia a la baja, que se produjo a última hora del día lunes, con objetivos ahora en la zona de los máximos del día 17 de abril, en 8.990 puntos, luego 9.140 los máximos del día 30 de abril y 9.287 puntos. A la baja 8.722, 8.562 puntos los mínimos el día lunes y más abajo los lunes los mínimos del día 21 de abril en 8.343 puntos. En este caso, las señales de los indicadores apuntan con más decisión a la alza, lo cual podría estar anticipando ganancias adicionales para el índice durante la sesión europea y americana del día de hoy. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operación y nos vemos mañana miércoles.